Hola, en este vídeo voy a explicar cómo utilizar el servidor M2Walk en caso de que se utilice con una máquina virtual de VirtualBox Entonces, también puede funcionar en un servidor Linux o en cualquier ordenador con Linux y todo será muy parecido pero tendréis que saltar la parte que explica lo de la máquina virtual, etc. ¿De acuerdo? Entonces, varias cosas importantes. Vamos a tener todos los motores que liberamos gratuitamente más los servidores, más el cliente y otros programas útiles en la siguiente dirección lpg-walk.edu-mt-walk Entonces, una cosa imprescindible será que tendréis aquí el PDF, por ejemplo, de las instrucciones que podéis bajar También está en formato ODT, pero si lo queréis modificar, aprovechar un trozo, se puede considerar como documentación libre no hay ningún problema Entonces, lo que vais a necesitar para empezar seguro va a ser el servidor que en el momento de hacer el vídeo está en la versión 0.3 ¿De acuerdo? Es un servidor en máquina virtual de VirtualBox Entonces, si cuando veáis el vídeo hay una versión superior, 0.4.1, lo que sea, coger la última versión ¿De acuerdo? Entonces, también vas a tener diferentes motores ¿Vale? En este vídeo, bueno, he puesto unos cuantos entrenados con multi-UN con los códigos de lenguas y utilizaremos para el vídeo, en la explicación, el que es en inglés y español Entonces, si no lo tenéis instalado todavía, tendréis que ir a https.virtualbox.org Si no buscáis VirtualBox y bajaros la última versión disponible para vuestro sistema operativo ¿De acuerdo? Cuando lo bajéis y lo instaléis siguiendo las instrucciones que os proporciona el programa pues entonces podréis ya, o entre tanto también, bajar el MTWalk Server la versión más nueva que exista ¿De acuerdo? Entonces, una vez tengáis esto, vamos a explicar cómo importar la máquina virtual a VirtualBox Una vez descargada la máquina virtual, vais a VirtualBox si la primera vez tendréis todo esto de aquí de las máquinas vacío tenéis que importar la primera, vais a File y quizá lo tengáis en VirtualBox en castellano o catalán o en otra lengua, no importa son los equivalentes, vais a File, Import Appliance y buscáis donde lo tengáis descargado yo lo tengo aquí, seleccionáis, abrir y podéis poner las opciones por defecto y ya la podéis importar haciendo import puede tardar unos minutos, no hay problema yo ya la tengo bajada y entonces, ahora vamos a ver cómo se pone en marcha una vez ya importada, que puede tardar unos minutos seleccionáis la máquina, en este caso es esta de aquí y se le da a Start pero antes vamos a verificar algunos puntos importantes sobre todo, el que es el de la configuración de red entonces, con la máquina seleccionado a Settings tomamos aquí Network y hay diferentes opciones de Attached To tomad la de Bridget Adapter entonces, tendréis aquí diversos controladores según qué sistema será diferente pero tenemos que tener en cuenta utilizar el que esté en uso en ese momento yo ahora mismo estoy conectado por Wi-Fi y sé que es este, si estuviese conectado por cable es este entonces, igual solo tenéis uno o si no probáis, pero le ponéis con Bridget y seleccionáis el adaptador de red que esté en funcionamiento en ese momento hacéis OK y ya podéis poner en marcha la máquina virtual aparecerán diversos mensajes se pondrá en marcha todo este proceso es normal con diversos mensajes que quizá podráis cerrar si no hay ningún problema de configuración en cuestión de medio minuto o un minuto si os pondrá en marcha la máquina vamos a verlo entonces, la máquina virtual está configurada de manera que te sale, bueno, la versión la primera página y te sale y ya te dice qué IP qué IP tiene esta máquina en ese momento es importante que la recuerdes o la apuntes porque te va a hacer falta para después cuando explique el cliente de traducción poderte conectar al cliente ¿de acuerdo? entonces, lo que es muy importante todas estas máquinas tienen como usuario MTWalk y como contraseña MTWalk y es un usuario con permisos de administrador entonces, ponemos MTWalk Enter y MTWalk de Password y ya entra ¿de acuerdo? perfecto si por algún motivo cuando sea habéis olvidado que IP tiene asignada a vuestro servidor entonces nos podéis conectar ya desaparecido de la página de inicio no importa podéis utilizar la instrucción IF CONFIG ¿de acuerdo? la tenemos aquí entonces, entre ellas te va a decir que aquí tenemos la 192 168 139 que coincide con la que teníamos anteriormente ¿de acuerdo? entonces vamos a ver simplemente una cosa ahora vamos a ver qué máquina queremos bajar y entonces vamos a bajar esta de aquí vamos a ponerlo de la siguiente manera que vea las dos cosas entonces yo si quiero bajar una determinada máquina lo puedo hacer directamente desde la máquina virtual no hay problema entonces fijaros puedes hacer vget ¿de acuerdo? puedes hacer vget y lpg.uoc.edu barra mtwoc y el nombre de la máquina que queremos bajar mtwoc marian server multi un enk spa tar g z si aseis a enter empezará a bajar si da error pueden ser dos cosas que no estés conectado a internet la máquina en la que estás trabajando el ordenador real tiene que estar conectado o quizás estás equivocado es estricto quiere decir tiene que ser exactamente de esta manera ¿de acuerdo? hay otra manera que también podéis utilizar si queréis o sea con vget y poniendo toda la dirección se va a poder bajar y otra manera que os explico que también puede resultar útil podéis bajar la máquina virtual que os interesa es esta por ejemplo esta a cualquier sitio de vuestro ordenador vale y cuando se baje utilizar el filezilla ahora tardará unos minutos pero podéis instalaros el filezilla en vuestro ordenador entonces vamos a ver si recordamos cuál es la IP de nuestra máquina virtual porque yo os he dicho apuntárosla pero no la he apuntado yo vamos a ver es 192 168 139 entonces también podéis hacer si os cuesta hacer el vget podéis tener una conexión directa pues con el filezilla poniendo 192 168 139 entonces tenéis que poner el usuario de la máquina que te vas a conectar que es M2EVOK y el puerto ya os lo digo porque el SSH es el 22 si haces Quick Connect te dice si quieres realmente conectar te dices que sí y lo que vamos a tener aquí si todo va bien aquí tenemos nuestro servidor por lo tanto aquí podéis buscar donde habéis bajado la máquina virtual vale yo ahora no la tengo todavía bajada pero imaginaros que está aquí y entonces que lo podéis seleccionar no sé este archivo pero seleccionarlo arrastrarlo y se copiará en esta máquina virtual ¿de acuerdo? perfecto entonces yo de hecho ya lo tengo bajado de cualquiera de las dos maneras mediante filezilla por ejemplo o mediante mediante vget como se explica también en las instrucciones o hay otra opción que en quien quiera quiera utilizarla es que no la voy a utilizar yo ahora pero antes de poner en marcha en settings si quieres puedes configurar una carpeta compartida entre el servidor entre el ordenador principal en tu ordenador y la máquina virtual de manera que si pones archivos aquí también los ves en la máquina no pruebo esta parte de aquí pero simplemente probarlo y también funciona tenemos tres opciones pues para pasar archivos de un lado a otro entonces tenemos aquí ya la máquina virtual bajada ¿de acuerdo? entonces lo que se va a hacer ahora es simplemente descomprimir tar x v tenéis todo esto en las instrucciones mt es un nombre muy largo mt recordad que en el terminal de Linux si utilizáis tabulador completa es decir yo he puesto mt tabulador y completa todo no hay que escribir tanto esto lo descomprime es un modelo que es algo pesado no demasiado pero que pesa un poquito puede tardar un ratito en descomprimirse es normal no hay problema vamos a ver cuando acaba pues han pasado unos minutos dos minutos tres se han descomprimido todos los modelos entonces si hacemos LS recordad podemos ver lo que hay y ya tenemos un directorio que de hecho ya es el propio motor si vamos a este directorio con cd espacio y el nombre del directorio recordad que si hacéis mt y tabulador lo completa entráis y podemos ver aquí todos los modelos todos los archivos entonces para poner en marcha el servidor de traducción se tiene que utilizar la instrucción start mtvoc server sh que es punto barra start mtvoc server sh esta acción hace dos cosas pone en marcha un servidor de marian en las instrucciones tenéis el esquema pone en marcha un servidor de marian que espera oraciones ya preprocesadas para traducirlas y devolverlas en bruto, pero a la vez también un servidor MTWalk lo que hace es preprocesar las oraciones, enviarlas, recibirlas y posprocesarlas, entonces puede pasar que se ponga en marcha antes, o que intente ponerse en marcha antes el servidor MTWalk, entonces te da un error, no puedo conectarme al servidor Marian, es porque todavía el Marian en este caso ha tardado algo más, depende de todas las velocidades, mira, entonces fijaros que ha dado tres mensajes de error el servidor MTWalk, no hay problema porque cada cinco segundos intenta conectarse, entonces enseguida han pasado tres veces, unos 15 segundos que todavía no se había puesto en marcha el servidor de Marian y entonces una vez ya se ha puesto en marcha el servidor de Marian que aquí lo tenemos en el port 8080, fijaros que dice server is listening on port 8080, pues entonces ahora ya lo ha vuelto a intentar el servidor MTWalk, ahora ha podido y dice MTWalk server listening at port, y entonces 8000 ¿de acuerdo? pues ahora tenemos en marcha un servidor de traducción en una máquina virtual en un servidor de traducción MTWalk que podrá traducir textos del ámbito jurídico internacional de las Naciones Unidas entre inglés y español para traducir vamos a explicar en otro vídeo que tendréis el enlace cerca de este vídeo que estáis viendo ahora, de cómo poner en marcha el cliente de traducción ¿de acuerdo? pues visualizad enseguida este otro vídeo teniendo en marcha esta máquina virtual que habéis bajado, etcétera, etcétera ¿de acuerdo? pues ahora nos vemos en el otro vídeo venga, un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!